¡Suscríbete al canal! 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 Cielo, los resultados son mejores de lo que esperé. Sabía que este Beyblade incrementaría nuestro nivel de potencia, pero este es increíble. Kenny, mira. ¡No puede ser! ¡No, Dai-Chi! Estás perdiendo el control. ¿Qué sucede afuera? ¡Oh, rayos! Dai-Chi, ¿cuál es tu problema? Por poco haces que la casa nos cayera encima. Oye, lo lamento. Solo fue un accidente. ¡Claro! Si pierdes tu concentración por medio segundo, puedes perder el control. Mejor tratemos de estar concentrados. Todavía nos quedan algunas paredes. Aún no comprendo cómo un simple momento de distracción puede generar tal pérdida de control. El Hard Metal System es complejo. Toma su fuerza del Bey Luchador y luego la canaliza directamente dentro del Beyblade para incrementar la potencia. Así que si pierdes la concentración por un momento, tu Blade se descontrolará. Déjame ver si entendí, amigo. ¿Un error y todo será historia? Ah, eso es grandioso. Así que si no dominamos el nuevo sistema, estaremos condenados desde el comienzo. Oye, este no es el primer reto que hayamos enfrentado. Hubo una época en la que ni siquiera podíamos lanzar un Beyblade y miren lo lejos que hemos llegado. Tyson tiene razón. Podemos hacerlo. Necesitamos seguir trabajando hasta hacerlo bien. Cuenten conmigo. Así tengamos que trabajar la noche entera. ¡Sí! ¡Oigan! ¡Abuelo! Veo que están todos muy alegres el día de hoy. Nada que una larga sesión de entrenamiento no pueda curar. De acuerdo, en una sola línea. Todo el mundo tiene un turno. Yo iré primero. Será un placer. No deberías molestarlo, Dai Chi. Él comenzó, así que déjame ir a acabar con esto. Por favor, intenta escuchar razones. Incluso si todos jugamos juntos, no seríamos rivales para el abuelo. ¿Ah, sí? Pues opino que el abuelo ha comenzado a decaer en su vejez. No serás la primera persona en cometer ese error. Bueno, supongo que algunas cosas nunca cambian. Realmente es agradable poder sacar nuestras mentes del gran encuentro por un segundo, ¿no, Raúl? Tú lo dijiste, Emily. Entrenamos tan duros últimamente que no hemos tenido tiempo de quemar energías. ¡Déjenme ir por él! Es un pensamiento tenebroso, pero estos son los únicos B luchadores que conozco con la destreza necesaria para dominar el nuevo sistema. No estoy de acuerdo. Tus amigos han hecho un trabajo decente adaptándose al nuevo sistema. Eso lo admito. Pero es una batalla de cinco contra cinco y a ustedes todavía les falta un jugador. Déjame ver. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Para qué lo quieres? Bromeas, ¿no es cierto? Por favor, dime que realmente no crees que eres el único capaz de manejar el nuevo sistema. Estamos aquí por la misma razón. Claro. Gracias, chicos. Caballeros, si me lo permiten, vayamos a los negocios. ¿Seleccionamos a los finalistas correctos para el encuentro del Justice Five? Sí. Mire, échale un vistazo a usted mismo. Cada competidor está ordenado por su nivel de fuerza y destreza, combinados con su récord de victorias y derrotas. Esto indicó los cinco primeros B luchadores basado en la información disponible. Ah, si basamos nuestra decisión solamente en la información recolectada en los archivos, entonces estos cinco jugadores serán escogidos para representar a Vega. Sin embargo, también hay otros B luchadores de primera quienes han evitado ser conocidos públicamente y que permanecen fuera del ranking. Los genios desean mantener sus talentos escondidos, pero yo sé que continuarás trabajando con Brooklyn hasta convencerlo de unirse al equipo. Él es importante para el proyecto Vega. Boris, realmente opino que descubrir nuevos talentos es esencial para el éxito y tomar la decisión final acerca de los cinco jugadores del equipo basado solo en la información recolectada es riesgoso. ¿Sugieres que todos deberían tener la misma oportunidad? Sí, lo sugiero. Escuchen fanáticos, ¿están listos para el máximo enfrentamiento? El rostro del Beyblade nunca será el mismo después del desafío 5 contra 5 de las próximas semanas entre la Liga Profesional Vega y el Bey luchador campeón mundial Tyson. El rumor es que muchos de los oponentes de Tyson durante el campeonato mundial se han ofrecido para batallar a su lado, pero resta ver cuáles jugadores seleccionará Tyson como los cinco del equipo definitivo. Se estarán enfrentando contra los mejores jugadores profesionales que la Liga Vega puede ofrecer, con el futuro del Beyblade independiente colgando de un hilo. Incluso ahora Vega se está preparando para comenzar un torneo de entrada abierta que determinará quiénes lograrán entrar al venidero encuentro Justify. Dirijámonos hacia allá y echemos un vistazo, ¿quieren? Dividimos a todos en cinco bloques de la A a la E. El ganador de cada bloque formará parte del equipo. Sin embargo, cada bloque incluye un Bey luchador profesional de primera, lo mejor que Vega puede ofrecer. Para vencerlos necesitarán desplegar una fuerza increíble, destreza y determinación. Y estos son los profesionales que enfrentarán. Eso es genial. ¿De qué sirve si los ganadores ya han sido seleccionados? ¿Qué? Garland está en mi bloque. No es justo. No es posible. Hablando de esperanzas... Escuche. ¿Ah? Están aquí para competir en un nivel profesional. Si desean una oportunidad de éxito, deben poner a un lado sus dudas y tener absoluta confianza en sus habilidades. Ahora, ¿quién tiene la voluntad para ganar? Sí, él tiene razón. Puedo hacer esto. Soy tan talentoso como los profesionales. Lo sé. ¿Entonces van a arrojar la toalla simplemente sin siquiera intentarlo? ¿O están listos para probarme que merecen una oportunidad? ¡Sí! 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 Típico. ¡Sí! 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 Tienes curios маленьo demek. ¡Sí! ¡Sí! ¡Quierta más! ¡Sí! ¡Sí, pero creo que es Final Fantasy X Saga! ¡Así ya conmigo fueслซioso! ¡Qué tal!? Chef Stephanie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venus, es hora de tiñarle a este novato! ¡Suscríbete al canal! ¡Gané! ¡No es justo! ¿Cuándo aprenderán estos chicos? ¡Que Min Min es demasiado para ustedes! ¡Cierra la boca, Kenny! ¡Sí, cierra la boca! No me digas que eso es lo mejor que tienes. ¡Toshi! ¡Mi turno! ¡Apollón! ¡Ataca! ¡Apollón! ¡Él es asombroso! Sí, es bueno. Ningún novato va a vencer a ese chico. Es demasiado bueno. Mi querida Min Min. El ganador de la tercera ronda por el bloque D es Gerland. Los bloques A y B se preparan ahora para comenzar sus rondas finales. Perfecto. Todo está procediendo como lo planeamos. El equipo Vega ya está decidido. Sí, pero ya sabíamos quiénes llegarían al equipo definitivo. Así que, ¿qué sentido tiene sin un torneo clasificatorio para el equipo? ¿Sentido? Habría pensado que era evidente. Estos jóvenes saben que no están al nivel de los profesionales de Vega, pero dan todo de igual forma. Ese tipo de espíritu es lo que necesitan para llegar a un nivel más alto. Uno de ellos puede resultar ser el nuevo Tyson. ¿No estás de acuerdo? Sí. Este torneo es importante. Comprueba que Vega está comprometida en descubrir nuevos talentos. Sabemos que nuestros profesionales formarán el equipo y así el público verá que le dimos a cada candidato una oportunidad. Y por supuesto, siempre hay la posibilidad de que una nueva sensación del Beyblade emerge para tomar su lugar entre los mejores. Las oportunidades de que eso suceda son escasas. Pero mientras estos luchadores crean que pueden ser grandes estrellas, continuarán congregándose en Vega. ¿La mejor parte? En algún momento descubriremos al nuevo Tyson. Y Vega finalmente dominará el mundo del Beyblade, haciéndonos ricos y poderosos más allá de lo que soñamos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El ganador del bloque A es... ¡Cruiser! ¡Sí! ¡Gané! El ganador del bloque B es... ¡Mistel! La ganadora del bloque C es... ¡Ming Ming! ¡Y! Y el encuentro final del bloque D se está realizando en este instante. Hasta ahora no hubo sorpresas. Veamos cómo le va a mi héroe del mañana. ¡Oye, vamos! ¿Cuál es el punto de todo esto? ¡Para, deja de hacer eso y déjame golpearte! Prefiero no hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Crusher! ¿Qué está esperando Brooklyn? Ni idea. ¡Todo ha terminado! ¡Brooklyn es el ganador! ¡Ah, no! ¡Y ahora es el momento de la ronda final del Bloque E! ¡Kai! Por supuesto. Sabíamos que llegaría a la final. Dime qué planeas. Tú no peleas. Solo bailas en el plato. Oh, sí. Es más calmado de ese modo. No me agrada todo ese ruido. Supongo que se define entre ellos. ¡Esperé tanto tiempo por este momento! Ahora veremos si mi plan finalmente da resultados y Brooklyn gana el puesto restante en el equipo Vega Bladers. Luego es solo cuestión de asegurarnos que el mundo entero esté observando cuando Brooklyn derrote a Tyson. Porque Brooklyn no tiene récord de juego. Todavía es un completo desconocido. El público asumirá que vino a Vega como un novato y lo transformamos en un campeón. Todos los B-Luchadores amateurs del mundo nos rogarán que hagamos lo mismo con ellos. ¡Seremos legendarios! Por supuesto, me estoy adelantando. Brooklyn todavía debe vencer a Kai para poder poner mis planes en movimiento. Y Kai no caerá tan fácilmente. Pero estoy seguro de que está a la altura del reto. Después de todo, tiene un gran entrenador. ¡La final del bloque está comenzando! ¡Tres, dos, uno! ¡Gity Tree! Parece que Brooklyn está jugando a lo seguro con una estrategia puramente defensiva. Esperando simplemente agotar a Kai y ser el último hombre girando. Así que no te agrada el ruido, ¿eh? Lástima, porque estoy a punto de subir el volumen. No sé qué ganas con esto, Hiro. Pero voy a derribar a tu luchador. ¡Fuerte y rápido! ¡Ahora, Drancer! ¡Ataca! ¡Oh, cielos! ¡Nada mal! ¡Oh, no! Oye, ese fue un ataque muy interesante. Déjame intentarlo. Fuera de las nubes, hoy vas a ganar. ¡Oh, no! ¡No puede ser! Está usando el mismo ataque de Kai. ¡Vaya, es genial! ¡La energía ya está! ¡La energía ya está! ¡La energía ya está! ¡Hoy vas a ganar! ¡Mi jugada! ¡La robaste! La imitación es una forma de halago. Lo siento, Kai. Siendo tan fuerte como es, Brooklyn muestra más potencial que cualquier luchador que haya visto. ¡Fuera de las nubes! Por nuestra canha. ¡Fuera de las nubes! ¡Saldadura! ¡Fuera de las nubes! ¡Fuera de las nubes! ¡Tonad un bar de 아 явos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.